Hoy estamos llegando al Darien, sitio por el que están atravesando miles y miles de venezolanos y de otras nacionalidades buscando un destino mejor. En el caso de los venezolanos, huyendo de un régimen que les ha quitado oportunidades y que ha hecho que la gente prefiera arriesgar la vida que seguir en Venezuela. Hoy iniciamos este recorrido en solidaridad con los venezolanos que han atravesado esa selva para conversar con ellos, para conocer de primera mano la experiencia que les ha tocado vivir y el sufrimiento de ver morir a otros que no pudieron lograr ese objetivo. Esta selva, que es la más peligrosa para transitar, se ha convertido en un camino de muerte, pero también un camino de expectativa de mucha gente para conseguir un destino mejor. Y vale la pena reflexionar sobre lo importante que es que podamos lograr un cambio definitivo en Venezuela para que esta tragedia que nos ha tocado vivir no tengan que vivir los más venezolanos y podamos quedarnos en nuestro país para buscar el desarrollo y el progreso que hoy no tenemos.